Hola mis amores sean todos bienvenidos una vez más a mi canal estoy de regreso para cumplirles con la revisión en este caso del episodio 5 de la segunda temporada de Drag Race Holanda nos vamos enseguida y comenzamos con esta revisión no se vayan el mini reto de esta semana la verdad que me encantó creo de que fue muy emotivo que llevaran a la primera pareja que en el 2001 se casase ante el gobierno holandés oficialmente tanto dentro del país como para el mundo ellos fueron los primeros de hecho yo todavía me acuerdo no de sus caras pero si de cuando salió la noticia ojo en el 89 ya había una pareja gay que se había unido legalmente en el sentido de que era un acta que estaba de cierta manera reconocida pero así ya de verdad aprobado por ley esta pareja fue la primera en el 2000-2001 y te lo juro que desde ese momento pues no solo se abrió Países Bajos sino todo el mundo a este movimiento al punto que son muchos los países que hoy por hoy apoyan y tienen dentro de su ley aprobado el matrimonio igualitario aunque todavía hay mucha lucha por hacer buen mensaje sobre todo para restregarle al mundo hello nosotros fuimos los primeros y de todo el mundo con su comicidad pues Keta Minaj es la que se lleva el mini desafío totalmente de acuerdo porque es verdad que fue la que a lo mejor lo hizo y súper cómica una vez más luego viene Vanessa con la lloradera y yo llorando a la par con ella es como que en cada episodio esta mujer me saca una historia que me deja temblando como pingüina esta mujer ha vivido tanto te lo juro que en este episodio si me rajé más que en el viaje anterior en el episodio 4 y hello Dios mío cuánto ha vivido es increíble y todo viene de que como ustedes vieron era el episodio de los familiares a las chicas les trajeron hermanas, madres, parejas, mejores amigos y bueno pues si cuando ella cuenta todo el proceso que ella vivió con el esposo cuando el esposo también habla que él conoció a Vanessa cuando todavía vivía como chico en una noche en un show actuando y que se enamoró de como tal de lo que es el espíritu no más allá de que si era mujer o hombre él la acompañó en todo el proceso ella dice que donde está hoy llegó gracias a él y se ve de verdad el amor que hay además que en la pasarela los dos se veían espectaculares me encantó el mensaje, me encantó la historia se llamaba de hecho el runway como volver a las raíces y yo sí entiendo la propuesta porque esas son sus raíces así nació Vanessa ya como un ser humano real y no como un personaje de escenario y te lo juro que además la pareja de Vanessa su esposo quedó súper bien un cambio radical y lo vendió bien es como que yo siento de que él trae eso por dentro como que se le da de verdad que muy buenos, muy épicos yo me los viví totalmente Miley Lupuni y la hermana la verdad a mí no me molestó no entiendo por qué a los jurados le desagradó tanto la propuesta yo lo vi bien, lo vi divertido lo vi como que colegial pero rockero como edgy, underground si me molestó quizás que las pelucas estaban así como que brillosas y muertas acabadas de salir de la bolsa pero el look tenía propuesta y además tenía una historia de fondo porque ellos con ese look estaban casi que retratando la carrera del padre de Miley Lupuni que al parecer era como que un diseñador gráfico o un dibujante de Países Bajos incluso al parecer pues él era como que una persona conocida, muy famosa pero como bien dijo Miley Lupuni su propia adicción no, lo llevó casi que de la mano directo a entregarse a la muerte y de verdad a mí no me molestó pero sí siento que la hermana para el cuerpazo que tenía para lo joven y lo bonita que estaba estaba muy mueble, pudo ser más puta y no lo aprovechó Tabitha con su hermana la verdad no me molestó yo la vi a ella más refinada, más suave una vez más un maquillaje mucho mejor no llega a ser mi taza de té pero mejor, buen pelo la propuesta era muy básica muy meh pero sí me gustaba la cadencia la caída del vestido como flotaba en el aire creo que la hermana pues no fue nada del otro mundo pero se vendió más si me explico que por ejemplo que la hermana de Miley Lupuni y de verdad que creo que fue un trabajo pues ahí como que muy equis pero sí veo un crecimiento vuelvo y repito de Tabitha Queta con su madre súper épica lo amé todo lo que traían en la cabeza las pelucas los maquillajes al fin Queta se ve limpia se ve impecable buen pelo buena cara los outfits estaban súper épicos la madre era candelita esa señora se ha vendido como pan caliente que perrona y te lo juro que para mí fue probablemente el mejor runway de todos fue muy bueno The Countess lamentablemente se me quedó debiendo no mucho se me quedó debiendo todo sí se veía bien pero aún así más de lo mismo los mismos pelitos la misma carita la misma ropita el mejor amigo la mejor amiga de ella Lot creo que se llamaba muerte esa niña pero muerta muerta que aquello parecía un cadáver en el fondo del océano atado a una silla en cadenas te lo juro que yo dije oh esta mujer bye con ella adiós o sea que ni siquiera haber estado en el baron a esta niña le prendió la chispa dios mío que mueble pero de verdad del juego de sala completo sillón con sofá y mecedora y Valdi con su mamá de verdad que también mucha propuesta fue bonito yo creo de que si se veían épicas aquellas pelucas maquillajes los trajes tejidos a mano hechos por su madre de verdad que fueron muy entretenidas pero puedo entender la crítica del jurado de que más allá de los perros que se veían no había como que esa historia y en eso sí pues pude coincidir aún así muy divinas muy épicas y un look que de verdad creo que considero es como mínimo icónico y bueno decide el jurado de que Vanessa es la ganadora de la semana lo cual no me molesta creo de que era muy difícil pudo haber ganado Vivaldi había buen runway era una historia muy hermosa porque vemos esta aceptación total y apoyo full de su madre desde que Vivaldi era un ranacuajo y creo de que eso también era muy válido también me encantó que Tamina ella perfectamente también podía ser una ganadora como también lo podía ser Vanessa así que cualquiera de las tres a mí me hubiera dado pues como que felicidad así de que me deja muy contenta de que finalmente haya sido Vanessa porque también tenía una historia muy hermosa un look y una pasarela muy bien lograda y además le hacía falta porque ya es como que necesitaba esa plaquita en el pecho luego pues tres perras van para el Baron yo creo de que no era necesario de que era indiscutible de que estaba entre Tabitha y la Condesa ahí no había necesidad de meter a una tercera persona y bueno las tres se van al lip sync y el jurado decide que finalmente le toca a la Condesa retirarse de competencia yo aplaudí me puse de pie porque la chiquita me encanta soy su fan de la estética que tiene pero ya no podía avanzar más no estaba dando nada aunque me duela le tocaba irse y se fue de todas formas si también me di cuenta como que en el lip sync quizás todo el mundo no se sabía muy bien la canción sobre todo vi una boca muy rara por parte de Tabitha y aún así la tienen reconocida como una asesina de lip sync por favor si no es la primera vez que yo veo que la señora literal no sabe lo que está diciendo pero bueno de todas formas así quedó todo en este episodio para mí en general fue un episodio muy bonito yo normalmente soy como que una persona que no le gusta mucho el episodio de hacer el main cover a la familia pero en este no sé por qué quizás porque las historias se sintieron más reales me lo disfruté sobre todo ojo el caso de Vanessa y el caso también de Vivaldi con su mamá aunque el de Keta también fue interesante porque si se fijan literal la señora votó a Keta para la calle porque era rebelde pero después se intentaron pues como que reanudar la relación y están trabajando en eso y es una gran realidad que también hay mucho en la comunidad nuestra hoy que hay muchas familias que están intentando reconciliarse después de haber pasado estas etapas en las que de cierta forma hubo como que un odio ya pudo haber sido físico o psicológico hacia personas que se identifican diferente a la comunidad heteronormada pero bueno muy buen episodio de verdad que épico esta temporada está para mí muy buena me súper encantó y nada los dejo entonces y nos vemos ya casi para ver la revisión del episodio número 6 mua la revisión